Continuando con la explicación de lectura de una gráfica de faja, vamos a desarrollar el numeral 2 que dice de la siguiente manera. Se pregunta a varias personas sobre su sabor de refresco favorito, obteniéndose los siguientes resultados. Como pueden ver ahí, aquí tenemos ya los sabores favoritos de refresco y su respectivo porcentaje. Ahora, en el literal A nos dice cuál es el porcentaje correspondiente a cada sabor de refresco. Empecemos primero con el de uva. ¿Qué le parece? Si ustedes se fijan, el de uva llega hasta acá, que representa prácticamente el 50%. Entonces lo vamos a poner aquí dentro de la gráfica de faja, 50%. Ahora, si vamos con el de fresa, nos vamos a dar cuenta que desde aquí hasta el 70% tenemos ¿cuánto? 10, 20. Y se pasa una barrita más, entonces eso significa que sería 21%. Ahí tenemos el de fresa. Vamos ahora con el de naranja. Ahora, el de naranja, si ustedes observan, como aquí nos pasamos una barrita, ¿verdad? Hasta el 80% tenemos ¿cuánto? Tenemos 9, ¿verdad? ¿Sí o no? Hasta esta es la mitad tenemos ¿cuánto? 9 más 5, ¿cuánto sería? Sería 14, ¿va? 14. Y llega hasta acá, ¿cuándo llega? Veamos. Llega hasta el... Hasta el tercero, ¿va? ¿Verdad? Veamos. Analicemos bien el de naranja. Repito, desde aquí hay uno que nos pasamos. Hasta el 80% tenemos ¿cuánto? 9, ¿verdad? 9 más 5, ¿cuánto sería? 9 más 5, 14, ¿va? 14. Y de aquí se pasan ¿cuánto? Se pasan 3, sería entonces 17%. Ahí lo tenemos. Hay que tener cuidado con eso, chicos, ¿ok? Vamos con el de toronja. El de toronja sería, como aquí se pasó 3, sobran 2. Tenemos 2, ¿verdad? Más 5, más 5, 7, ¿verdad? Más 1 que se pasa, sería 8. Entonces sería el 8%. 8%. Y por último, el de otro sería de ¿cuánto? Si usted observa desde aquí hasta acá sería, ¿cuánto, chicos? Se van a dar cuenta que es 4%. Lo vamos a poner por aquí. Ahora, teniendo ya eso, pues, los porcentajes, cuál es el porcentaje correspondiente a cada sabor de refresco, vamos a contestar lo que es el literal B. Si la cantidad de personas es 200, empecemos primero con uva. A 200 lo vamos a multiplicar porque dice cuántas personas han preferido cada sabor de refresco. O sea, a 200 lo multiplicamos por el porcentaje de uva, que fue ¿cuánto? 50% que equivale a 0.50. Esto sería ¿cuánto, chicos? Si usted multiplica 200 por 0.50, eso le va a dar 100 ¿qué? Personas. Fueron los que prefirieron ¿qué? Uva. Vamos ahora con fresa. Lo mismo, ¿verdad? La cantidad de personas que fue 200, multipliquémoslo por el porcentaje de fresa que fue ¿de cuánto? 21% que equivale a 0.21. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, 200 por 0.21, eso le va a dar 42, que son personas. Vamos con de naranja. Naranja. Es igual a la cantidad de personas que fueron 200, multipliquémoslo por el porcentaje de naranja que nos dio 17% que equivale a 0.17. ¿Y eso a qué va a ser igual? 200 por 0.17, eso le va a dar 34. Personas. Ahora vamos con ¿con quién? Con toronja. Toronja. Siempre las 200 personas lo vamos a multiplicar por el porcentaje de toronja que equivale a 8% que es 0.08, chicos. ¿Cuánto le va a dar este 200 por 0.08? Eso le va a dar 16 personas. Y para terminar el literal B es, en este caso, otros. Siempre la cantidad de personas que fueron 200 lo vamos a multiplicar por el porcentaje que en este caso fue 0.04, que es lo que equivale al 4%. Y si usted multiplica 200 por 0.04, eso le va a dar 8 personas. Ahora, estos son cada uno ¿qué? Estos son prácticamente las cantidades de personas que prefirieron cada sabor de refresco. Que para poder sacarlo, pues tenemos que saber el porcentaje de cada uno de ellos, ¿verdad, chicos? Ahora, una forma de saber si está bueno lo que hemos hecho, sencillo. Hay que sumar estas cantidades y no tienen que dar ¿cuánto? 200 personas, que fueron prácticamente la cantidad de personas. Bueno, si te gustó el video dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.